Dice, una carga puntual de 5 nanoculombios está situada en el origen de coordenadas. Y a mí que me importa la carga puntual de 5 nanoculombios. Lo que hay. De un sistema cartesiano, otra carga puntual de menos 15 está situada en el eje OI a 30 centímetros del origen del mismo sistema. Vamos a ver, tengo una carga aquí en el origen, otra carga aquí, vamos a llamarle Q1, 5 nanoculombios, Q2. Menos 15 nanoculombios. Y estos son 30 centímetros, 0,3 metros. Dice, calcula la intensidad del campo electrostático en el punto A situado en el eje OX a 40 centímetros del origen. Me piden el campo aquí. El campo es un vector, ¿vale? Es como si hubiese una carga de un colombio aquí y ¿qué le pasa? Esta la repele, ¿no? Entonces la flechita va para allá. Y esta lo atrae. Así que la flechita va para acá. ¿Cómo? 40. 40 centímetros. Lo que pasa es que 40 centímetros es una medida relativa. Cuando estás aparcando ya te das cuenta. Venga, ¿cómo se calculaba el campo? ¿Cómo? Venga, el campo 1 es el fácil. Porque solo tiene componente X en el eje X. Entonces sería, la fórmula es K, sería K por Q1 partido de la distancia. Al cuadrado, 0,4. Este es chorri. Este es chorri. Nano E, 10 elevado a menos 9. Dani, lo digo para ti. Yo no sé cómo estás tú de esto. Y luego le pongo aquí una I. ¿Sabes lo que significa esto o no? ¿No? Bueno. ¿Sabes lo que es un vector? Sí. Vale. Suponte que esto midiera 4 y esto midiera 3. Bueno, pues este vector se expresa sin 4I más 3J. I es el vector unitario en la dirección del eje X. Y J es el vector unitario en la dirección del eje Y. Sí, sí. Pensaba que te referías a que quiere decir. Porque quiere decir que hay un otro. ¿El qué? Yo solo con un vector. Ah, vale. Quiere decir que es la componente X del vector. Que es esta nada más. Y J no tiene. ¿Por qué no? ¿En qué se mide el potencial? En Newton partido C. Fuerza. Bueno. Y ahora la otra es más divertida. ¿Vale? Porque la otra tiene los dos componentes. Y le tenemos que meter. Sería K. Por Q2. Partido. La distancia al cuadrado. ¿Cuál es la distancia? Esto es la distancia por Pitágora. ¿Vale? Y ahora nosotros en vez de usar seno y ángulo y cosas. Usamos una cosa extraña. No es extraña. Pero bueno. Es que yo para calcular la dirección en el eje Y. Lo que digo es. Vamos a ver. Digo en el eje X. Bueno en el eje X. Lo primero es que yo me invento el signo. Yo miro el dibujo y digo en menos. Para no estar con problemas. Le tengo que hacer coseno 160. No, no, no. Esto va para la izquierda. La componente X va para la izquierda. Menos. Y ahora para poner el ángulo de una manera. Yo digo vamos a ver. Yo estoy calculando la componente X. La componente X es el coseno. Y el coseno es cateto contiguo. Que mide 0,4 partido de hipotenusa. Que mide esto. Aquí me falta el cuadrado. Perdón. Me falta el cuadrado. ¿Vale? Esto en el eje Y. Y con esto indico la dirección que tiene. Y en el eje X. Y en el eje Y. Va para arriba. Lo pongo positivo. Y nada. Y opera. Y abajo sería la distancia. El seno sería cateto opuesto. 0,3. Partido de hipotenusa. Y esto da. Lo voy a mirar. Porque no tengo ganas de hacer cuenta. Estoy cansado. Hoy estoy. y... Esto da... menos 432Y. Más... 324J. Y el campo total ¿cuál sería? Pues el campo total sería la suma de los dos. Se suma y da... de los dos. Ahí está. Así es que... Aquí pone. Menos 150,75Y. Más... 324J. ¿Esto tiene sentido o no? A ver. Vamos a ver. ¿Cuál va a tirar con más fuerza de ella? Esta ¿no? Va a tirar para arriba de ella. Pero es que como es más fuerte que esta. También va a tirar para la izquierda. Por eso eso es negativo. Entonces esto va a ser así. Esta tira para acá. Y esta la empuja un poquito. Pero no es suficiente. Va a hacer una cosa así. Hay que... Hay que pensar. Si tiene sentido lo que da. Si no... Si no es que no lo entiende y lo hace mecánicamente. Que yo he probado química de segundo bachillerato. Yo ya la probé. Yo no entendía nada. María. ¿Te lo he contado o no? Yo no entendía nada. Yo hacía todo lo que ha sido mecánicamente. Un sobresaliente. Está muy mal. Y es muy feo. Pero... ¿Y yo? Ya llegó un momento en que... ¿Esto cómo es? Ah. Que esto es un ácido. ¿Por qué? Porque tiene un más ahí. Vale. Ya está. No entendía. Pero... Como es un proceso... Simple. Pues... Se puede hacer. Dice el valor del potencial electrostático en el punto A. ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? Vamos a ver. El potencial no es un vector. Es un escalar. Es un número. ¿Vale? Entonces, el potencial del tirón es... Potencial en 1 más potencial... No en 1. En 2. En A por 1 y en A por 2. Sería del tirón. K por... K por Q1 partido de la distancia que era 0,4. Más K por... Menos 15 por dividido a menos 9 partido de 0,3. Digo... ¿Cuál era la distancia? Raíz de... Que es 0,5. ¿Vale? Y esto no hay que darle más vueltas. Esto da menos 157,5 voltios. ¿Qué viene? Lo que a Antonio le gusta. Dice... El trabajo realizado por el campo de fuerza... Cuando una carga de 10 nanocolombios se desplaza del punto A a otro punto B. De coordenadas 40 a 30. Me está diciendo que yo cojo. Una... Punto B está ahí. Y yo quiero mover una carga de 10 nanocolombios... Que le va a llamar... Q3... De aquí a aquí. ¿Vale? ¿Qué hago? Aquí lo hacen de otra manera, ¿vale? Aquí lo que hacen es usando la fórmula... El trabajo es Q por el incremento de V. Perdón. Menos Q por el incremento de V. Porque hemos dicho que era negativo. Menos el incremento de energía potencial. Entonces sería... El potencial en A lo hemos calculado antes, ¿no? Nos quedaría el potencial en B. Es como lo suelen hacer normalmente, ¿vale? Así que tarda menos. Vamos a ver. Distancia de aquí a aquí. La misma. Raíz de 0,4 al cuadrado más 0,3 al cuadrado. Más K por... Y ahora la distancia de aquí a aquí es 0,4. Pero si tarda más ellos. Y esto da menos 247,5. Y operando... El trabajo es... Menos el incremento de energía potencial. Menos la carga por VB menos VA. Y eso da... Y eso da... 9 por 10 al menos 7 de julio. Vamos a ver. Le tengo que dar energía a ellos. ¿Por qué? Porque la carga tiende a ir hacia el punto 2. La carga es negativa. ¿Eh? La carga que me dan es de... No lo he puesto. Es positiva. A ver. Más o menos, menos. Es positiva o negativa. No, es positiva. A ver. Más o menos. Entre 2, 4. Para comprobarlo vamos a ver. Menos. Seguimos. Menos. Bueno. ¿Vale? ¿Vale? Venga. Bueno, siguiente. ¿Hace ejercicio que dice que... Otro. Ay. ¿Qué? ¿Qué? Eltern. ¿Snire? Lo conozco. Si se decir. Debido. ¿Vale?